Roger Adrià Roger Adrià para mí es un corredor especial. Se ve que tiene unas cualidades tremendas. Siempre tiene que darlo todo y yo desde el primer momento vi que va a ser un ciclista que va a llegar muy lejos y ojalá lo haga. A veces hacemos series juntos y a veces está un poco resfriado y no, no. Prefiere morirse encima de la bicicleta y pasarme a mí en la serie que quedarle por detrás mío. Pero eso me gusta porque a mí también me ha ayudado personalmente a ir mejorando como ciclista porque entramos juntos y me va tirando más y más y más y eso me ha hecho crecer. Siempre está dispuesto a atacar, siempre está dispuesto a tirar para adelante y a darlo todo y muchas veces esas mismas ganas son las que le pueden. Entonces hay que intentar llevarlo a su sitio, controlarlo y que la ambición siempre es buena pero que no nos supere. Que no nos supere el querer hacerlo todo rápido y muy rápido porque a veces no es el camino. Ojo al volver y luego en el sitio que hemos dicho, nada más. Que lo vais a hacer muy bien, venga. Bueno, es un ciclista que se está haciendo, que al final se está adaptando a la categoría y un ciclista bastante completo y que aún le queda muchísimo por demostrar. Es valiente que no tiene reparo el que le dé el aire en la cara. Ayuda a los compañeros y luego también pues es competitivo y ambicioso para él mismo. Y la verdad es que es también un buen compañero. Parece que no porque es muy tímido y no se abre con todo el mundo. Pero es bastante amigo, o sea que se preocupa mucho por su gente. Como compañero pues también no hay queja de nada. Es muy buen compañero y eso ojalá podamos seguir compartiendo equipo muchos años más. Tiene números para llegar a lo alto. Y claro, a veces cuando no le salen bien las cosas, se raya porque van a pensar que no valgo ya. Y digo tú, tranquilo, un día más lo tiene cualquiera. Y en ese aspecto se come mucho la cabeza y eso es lo que a veces le frena. Pero eso, conforme vas madurando, yo creo que eso se va a ir entendiendo y para adelante. Bueno, yo empecé jugando en el club de fútbol de Sant Cugat del Vallès. Ahí jugaba de centrocampista, he jugado toda la vida centrocampista. Empecé a destacar en ese equipo y me llamaron varios equipos, entre ellos el español. Y bueno, al paso de los años, cuando me fui desarrollando un poco físicamente, empecé a sufrir un poco de lesiones y me di cuenta de que mi cuerpo no está hecho para correr, sino para montar en bicicleta. Y ahí decidí dejar el fútbol y empezar esta aventura de ciclismo. Bueno, Roger Adrià ha evolucionado de un futbolista a un ciclista, que a día de hoy podemos decir que es un ciclista y además de categoría. Roger Adrià tiene una identidad de killer porque es así. Se pone un objetivo y solo ve el objetivo y va hacia él, lo cual tiene sus ventajas, pero también tienes que adaptarte al entorno en el que estás. Y después de estos años que han pasado, se ha adaptado, se ve un cambio. Se ve que está súper bien con los compañeros, se ve que cuando le toca ponerse el buzo de trabajo se lo pone. Y eso es en carrera, pero fuera de carrera, pues al final también sigue teniendo su identidad. Tiene 22 años, es un chaval joven que tiene que... Pues bueno, es que es así, no le podemos negar su esencia, ¿no? Pero es verdad que ha dado un paso de madurez, tiene las cosas que quiere muy claras, está muy integrado en el grupo. Bueno, yo creo que ha evolucionado a la vez que el equipo, ¿no? Mi familia, desde pequeños todos hemos hecho mucho deporte, he hecho bicicleta, fútbol, he montado en moto. Y es algo que desde pequeño llevo dentro. Mi hermano ha sido deportista de élite y también me ha inculcado mucho esta filosofía de trabajar para ganarte las cosas. Porque en todo en la vida y sobre todo en el deporte también es importante que nadie te regale nada y te lo tienes que ganar por ti mismo. En un vestuario de fútbol, sobre todo de los equipos más grandes, pues es duro porque los compañeros ahí son casi rivales. El ciclismo, yo creo que hay más respeto, mucho más respeto dentro del equipo y los corredores son conscientes de que este compañero es mejor y voy a trabajar para él porque es lo que más va a beneficiar al equipo. Roger Adrià en el futuro está llamado a ser un nombre del que se hable mucho en las carreras y no está llamado a ser un gregario, que puede serlo porque tiene cualidades, pero Roger Adrià tiene más cualidades, tiene cualidades de ganar. Lo que me ha demostrado a mí va a ser uno de los grandes corredores españoles de los próximos años, tiene una capacidad enorme. No será fácil que gane un Tour de Francia, pero sí le veo en un abanico bastante amplio de carreras estando en los primeros puestos, en carreras de cinco días e incluso en clásicas duras, le veo que es un corredor que va a dar pasos muy grandes y le veo en un nivel World Tour sinceramente, le veo siendo un corredor World Tour y además muy válido para el equipo. El futuro de Roger, la verdad que yo espero, o sea, yo confío mucho que sea muy bueno, porque yo la verdad que lo veo ganando una gran vuelta, porque el tío vale para eso. Más que de tipo de corredor, lo que más quiero ser es un ciclista ganador, ganar carreras. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Pues lo voy a conseguir con trabajo, trabajo y más trabajo. Yo creo que Roger ha puesto mucho de su parte para llegar aquí y si el equipo no se conforma, Roger menos. Puede ser un gran ciclista, está en sus manos esta. Entonces, vamos a cuidar litigation. Mira. Perfecto. Pero, perfecto. Marla.